señoras y señores que tal como siempre es un gusto y bienvenidos a este canal y les cuento que la marca alemana volkswagen está estrenando una nueva suv se trata de la tabendor producto que se lanzará para el mercado de china y que se hace en compañía de la marca china fao esta nueva volkswagen tabendor se ubica entre lo que es tiguan y teramont estamos hablando de un vehículo bastante amplio pero eso sí es de cinco pasajeros además se lanza para el mercado de china y por el momento va a ser exclusiva para ese mercado pero posiblemente también puede llegar a otros mercados porque lo cierto es que los clientes cada vez quieren más suv así que amigos bienvenidos y hablemos de esta tabendor 2023 y si les digo que es un vehículo bastante amplio es porque lo es mide 4.9 metros de largo 2 metros de ancho y 1.7 metros de alto y tiene una distancia entre ejes de 2.9 metros y por supuesto utiliza toda la plataforma bastante buena de la mqv del grupo volkswagen a nivel de diseño pues prácticamente ningún volkswagen se destaca es sin duda es un vehículo bastante parecido a otros modelos de la marca y toma ciertos elementos sobre todo también de la nueva gama eléctrica de la marca que se parece bastante en la parte trasera a todo esto se le suma que este vehículo tendrá toda la iluminación en tecnología led estoy hablando de las luces frontales lo que incluye también las luces auxiliares la parrilla será iluminada y tendrá rines de buen diseño y de gran formato la carrocería en algunas versiones será en bitono esto para diferenciar de otros modelos e incluso también de algunos modelos de la marca volkswagen lo cual también mejora esta estética de esta suv en el interior por supuesto que se parece a cualquier otro volkswagen con el digital cocktail de 10 puntos pulgadas se le sumará lo mismo que los últimos volkswagen con un nuevo diseño de volante y una pantalla táctil de 12 pulgadas para el centro multimedia que será compatible con dispositivos android y apple carplay la marca asegura que el interior será bastante de calidad porque tendrá mejores elementos mejores encastres y la insinorización será bastante bastante buena y el buen diseño se nota en esta volkswagen tabendo porque en la consola central estará ocupada por el selector de velocidades modos de manejo y también un freno de mano electrónico mecánicamente estamos hablando de que esta tabendo utiliza solamente el bloque de 2 litros tsi de 4 cilindros que ofrece dos variantes de potencia una es de 183 caballos y la otra es de 217 caballos para la versión tope gama que al parecer en la versión r-line que tendrá ciertos rasgos deportivos ambas versiones cuentan con cajas de sg de 7 cambios y solamente la tope gama contará con la atracción a las cuatro ruedas que la marca volkswagen la vende como la for motion a nivel de seguridad la marca volkswagen no defrauda y tendrá en las versiones más equipadas ayudas a la conducción pero desde la versión base por supuesto que estará equipada con toda la configuración básica como bolsas de aire control de tracción control de estabilidad y ciertas ayudas a la conducción que la marca todavía no dice no van a ser todas pero si tendrá algunas con respecto a los precios estamos hablando de que para el mercado de china es una sv bastante bastante cara la versión de entrada estaría costando unos 40 mil dólares esto ya es suficiente dinero pero que sería una opción totalmente diferente para este mercado muchas marcas están enfocando a desarrollar productos sube lo mismo está haciendo for ahora está haciendo lo mismo volkswagen porque los lanzamientos son prácticamente todas sube así que amigos mil gracias por ver este canal y por favor darle like suscríbanse y compartan este vídeo porque la idea es hacer una comunidad que guste los autos y saber qué carro comprar y si usted ha tenido algún producto de la marca volkswagen me interesa saber todas sus experiencias y deje los escritos ahí en los comentarios porque eso le evita la importancia para futuros compradores también por favor ingresen a comparamotors.com descarguen nuestra aplicación que está en plataforma android donde todos los días encontrarán noticias del mundo motor así que amigos mil gracias cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo y 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